Ayer un pequeño grupo de argentinos dejó bien en claro eso de que el pueblo no sabe el poder que tiene hasta que un día se da cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer, dejarles bien en claro que sabemos el poder que tenemos, que sabemos que el país es del pueblo y que los políticos y los funcionarios no son otra cosa que nuestros empleados, que cobran sus sueldos gracias a los impuestos que todos pagamos. Así que tenemos que expresarnos todos los días para que entiendan que estamos cansados de tantos atropellos, cansados de tanta corrupción y de que hagan con el país lo que quieren, cansados de la impunidad y que no vamos a permitir que nos conviertan en Venezuela, no vamos a permitir más atropellos y vamos a estar más cerca que nunca al lado de nuestras fuerzas de seguridad, porque la policía es la que arriesga la vida para cuidarnos y no pasan la línea de pobreza con sus ingresos. Ya estamos hartos de tantos atropellos, de tanta falta de respeto. Vamos a dejarlo bien en claro todos los días, pero más que nunca el 13 de septiembre. Sección Maniaca Óno Préstimo 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 Gracias.